Erika Buenfil se define tras fuertes acusaciones de Alejandra Ábalos, dale la vuelta a la hoja. El play no termina, una vez más Alejandra Ábalos y Erika Buenfil se pelean luego de que la cantante acusara a la reina de TikTok de hacerle bullying hace dos décadas. Como siempre estamos al tanto de las nuevas controversias en el mundo de los espectáculos, así que en esta ocasión las actrices Erika Buenfil y Alejandra Ábalos están en el ojo del huracán o en el ojo público luego de que intercambian unos mensajes un poco intensos a través de indirectas. Sin embargo Buenfil ya salió a responder las acusaciones de la cantante y con esto nos demuestra que no pueden verse ni en pintura. Cabe decir que la cantante y actriz se conocen desde hace muchos años atrás y han trabajado en varias ocasiones juntas. Además desde hace un tiempo se dice que las famosas se llevan muy mal pues han sido protagonistas de varios pleitos, tanto que hasta se han dedicado algunas palabras en redes sociales por las acusaciones de bullying por parte de Erika Buenfil. Es una historia en la que Erika Buenfil ha contado en diversas ocasiones, al parecer ni siquiera las estrellas se salvan de sufrir bullying y es que Alejandra Ábalos contó que Buenfil le hizo bullying en algún momento y que ésta tiene el ego demasiado alto. Comentó, está en un ego que no permite pensar, dijo en una entrevista durante una alfombra roja. Según contó la cantante el hecho sucedió hace algunos años en un centro nocturno que ya no existe. De acuerdo con la anécdota que relató a los medios de comunicación, ella se encontraba en un centro nocturno donde llegaron Erika Buenfil y Laura Flores. Recordó que estaba dando una presentación y que sus compañeros no paraban de burlarse en todo momento, pues le gritaban cosas feas y le insultaban. Ante esto le preguntaron el por qué, nunca le reclamó y contestó que para ella quedó en el pasado pues no vio motivo alguno para decirles algo. Después de la declaración de Alejandra Ábalos, Erika Buenfil decidió responder a sus acusaciones por lo que desató en avivar los rumores de que existe una mala relación entre las famosas. Fue este jueves 31 de octubre que el matutino Venga la Alegría compartió la respuesta a la cantante donde le aconsejó darle vuelta a la hoja y que ya no se hablará del pasado. Es claro que el pleito entre las famosas no terminará en unos años más, pues la cantante sigue contando la historia como si hubiera sido ayer, aunque ya pasaron más de dos décadas. Mientras que Erika Buenfil quiere que este problema termine, Alejandra Ábalos busca a lo contrario. Según la cantante todo quedó en el pasado, pero esta es la prueba de que sigue teniendo cierto rencor hacia la actriz y ahora tiktoker Erika Buenfil. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.